Un cordial y afectuoso saludo para ti, que el día de hoy te conectas para esta novena de Nuestra Señora del Rosario. Estamos muy felices de poder grabar esta novena desde aquí, desde el Seminario Mayor de Manizales. Te saludamos muy especialmente desde esta bella capilla donde los seminaristas todos los días nos reunimos para orar, para celebrar la Santa Eucaristía. Y estamos por supuesto en compañía de Jesús Eucaristía, quien está a un costado mío y por supuesto también de Nuestra Madre, la Virgen del Rosario, patrona del Arquidiócesis, patrona del Seminario Mayor y patrona de todos nosotros. Ella, quien nunca nos ha abandonado, será la que guíe nuestros pasos, la que guíe nuestras oraciones durante estos nueve días. Por eso esta invitación es muy especial y es para ti. No es para nadie más externo, sino que va especialmente para ti. Estas palabras son para ti. Y quiero decirte que debemos acoger esta invitación con toda la fe. Yo personalmente quiero animarte para que estos nueve días pongas en el corazón de Nuestra Madre aquella intención que hay en ti, en tu mente, en tu corazón. Y desde este momento te invito para que allí donde estás, desde tu hogar o desde tu trabajo, desde donde te hayas conectado, dispón tu corazón, dispón tu espacio, tu mente. Si te sientes bien, cierra los ojos. Vamos a entrar en esta presencia maravillosa del Señor que nos ha regalado hoy la vida, que nos ha permitido tener fe en Él y en su madre. Y si te sientes en confianza, puedes escribir tu intención en el chat del YouTube o si quieres la escribes en el chat del WhatsApp de esta delegación de medios de comunicación. Porque vamos a estar orando estos nueve días por ti, por tu intención. Así que trae a tu mente, a tu corazón, aquello que le quieras pedir a Nuestra Santísima Madre. Ella que es fiel, ella que ha sido la que ha iniciado gracias a su sí o la que ha continuado mejor este plan salvífico de Dios. La que ha permitido que su Hijo eterno, el Hijo eterno de Dios, venga a esta tierra a liberarnos del pecado, a redimirnos y a salvarnos. Escríbenos tu intención. Queremos orar por ti. Esta intención que durante los nueve días la vamos a ir recordando, vamos a ir pidiendo por ella. ¿Qué tienes para pedirle hoy al Señor? ¿Qué tienes para pedirle hoy a Nuestra Madre María? Vamos a encomendarle pues a ella, a Nuestra Amada Madre, muy especialmente todo lo que tenemos en nuestro interior. Si hay miedo, si hay sufrimiento, si hay alguna enfermedad, si hay alguna preocupación, si hay alguna persona que amemos y se ha alejado de su manto maternal, vamos a traerla en este momento a nuestra mente y vamos a ponerlo en las manos preciosas de Jesús y de su Madre María. Iniciamos esta novena en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Madre y Clementísima Virgen del Rosario, tú que plantaste en la iglesia, por medio de tu privilegiado Hijo Domingo, el místico árbol del Santo Rosario, haz que abracemos todos tu santa devoción y gocemos su verdadero Espíritu. De tal modo que aquellas místicas rosas sean en nuestros labios y corazón para los pecadores medicina y para los justos aumento de gracia. Amén. Bueno y quiero contarte querido hermano, querida hermana, que durante cada uno de estos nueve días vamos a ir meditando una palabra o una frase del Ave María. El Ave María es esta oración tan hermosa que la encontramos en la Biblia, en Lucas 1, versículos 28 al 30, más o menos está ahí, ¿cierto? En que el ángel Gabriel se aparece a la Santa Madre, ella inmaculada desde el vientre y le anuncia que va a ser la madre del Salvador, ¿cierto? Ese momento especial en la historia de la humanidad y de la salvación, en que una mujer humilde, sencilla, quizá con temores, con angustias como podemos estar tú y yo, decide decirle sí al Señor y entregarse a ella para acoger en su vientre a Jesús. Por lo tanto, cada día vamos a ir meditando una frase o una palabra y vamos a orar cada día por una intención. El día de hoy vamos a meditar la frase con la que inicia todo este saludo y es Dios te salve. En otros textos se puede entender como alégrate María o Dios te saluda María y vamos a orar especialmente hoy por toda nuestra arquidiócesis de Manizales. Por eso vamos a traer a la mente a todos los sacerdotes, a nuestro obispo Monseñor José Miguel Gómez Rodríguez, a ti por supuesto, a tu familia que hacemos parte de esta bella familia llamada arquidiócesis de Manizales. Vamos a orar hoy por los grupos parroquiales, por nuestra parroquia, por nuestras comunidades, por los movimientos que nutren también nuestra iglesia arquidiócesana. Vamos a ponerlos en este momento aquí en las manitos de la Virgen María y vamos a decir como el ángel alégrate. Este saludo en este día viene para cada uno de nosotros. Hace dos mil años vino para nuestra amada madre cuando el ángel le dijo Dios está contigo, Dios te saluda, alégrate, sé dichosa. Y ella llena de alegría le respondió al Señor que sí. Pues vamos a iniciar esta novena con mucha alegría, con toda la emoción, con toda la entrega, con toda la fe para que el Señor que nos ha amado, que nos ama, que es misericordioso todos los días, pues toque nuestros corazones y hagan nosotros su obra. Escuchemos esta meditación de Dios te salve. Cuánto se alegra mi alma, amada Virgen María, con los dulces recuerdos que en mí despierta este saludo. Se llena de gozo mi corazón al decir el Ave María, para acompañar el gozo que llenó tu espíritu al escuchar del ángel, alegrándome de la elección que de ti hizo Dios para darnos al Señor. Amén. Cada día vamos a concluir con cuatro Dios te salves, que representan los cuatro tipos de misterios que hay, ¿cierto? Gozoso, doloroso, luminoso y glorioso. Entonces vamos a hacer cuatro Dios te salves, un gloria y finalizamos con la oración final. Vamos a rezar juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oración final Oh Santísima Virgen Madre de Dios Dulce refugio y consuelo piadoso de todos los afligidos Por aquella confianza y autoridad de Madre Con que puedes presentar nuestras súplicas Al que es árbitro soberano de nuestro bien Empeña una y otra en favor nuestro Consíguenos transformar con el Santo Rosario nuestras vidas Estudiando en él la fiel imitación de tu Hijo Jesús Hasta que podamos adorarlo y amarlo Por todos los siglos de los siglos, amén Recuerda que desde el Seminario Mayor Y desde la Delegación de Medios de Comunicación de la Arquidiócesis Rezamos por ti y lo haremos especialmente estos nueve días Dulce Madre no te alejes Tu vista de nosotros no apartes Ven con nosotros a todas partes Y solos nunca nos dejes Ya que nos amas tanto como una verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén